Buenas noches Ni me paso por el bongo, yo no voy a las carautas Ni me paso por el bongo, no me gusta tocar flauta Ni bailar el cirindongo Aunque el cirindongo es un baile sabroso Que mueve la calda y que pone a temblar Lo mismo se baila en el turque en el norte El pobre y el rico lo quieren gozar Cirindongo es ritmo candeloso, cirindongo es ritmo pa' gozar Cirindongo es ritmo candeloso, cirindongo no pone a cortar Agratelo Aguala Agua Aguala Cirindongo, cirindongo cirito, cirindongo cirito, cirindongo Aguas salir Cirindongo Tirito, 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 tirito Tirito, tirito Tirito, 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 tirito ¡Gracias!